de la tragedia, también queremos observar cómo está el panorama en la zona 6, específicamente del municipio de Villanueva. En ese punto se ha movilizado la periodista Maybol Saucedo para llevarnos todos los detalles de las labores que están realizando ahora las autoridades de nuestro país. Recordemos que el hundimiento de grandes dimensiones está afectando ya hace una semana completa a todos los villanuevanos. Así que adelante Maybol Saucedo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es compañeros, como si fuera un pueblo abandonado, es el panorama que se tiene acá en la zona 6 de Villanueva, luego de que por días continuos se realizaron trabajos para extraer este carro en donde se encontraba doña Olga y su hija Helen, que fueron localizadas fallecidas. Hoy es el segundo día de los tres días de duelo que declaró el municipio de Villanueva, precisamente por ellas. ¿El panorama cuál es? Se ven las grietas, lo que usted observa. Y eso que estamos más o menos a unos 200 metros del área más afectada. Hay al menos cuatro cordones de seguridad de perímetro. Vemos que hay una máquina que está pendiente de seguir trabajando. Hay personal militar, hay personal municipal de PMT también, porque los trabajos de evaluación y estudios continúan en este punto. Lo que se nos ha informado es que el lunes se retomarán las actividades para establecer qué medidas se estarán trabajando en este lugar, tomando en cuenta de que son decenas de metros los que están afectados por este hundimiento y también las grietas que ya se observan y parte también hundimientos en lugares más cercanos a la ruta al Pacífico. Los comercios en esta área están cerrados. De hecho, como bien le señalaba al inicio de este enlace, es de que pareciera que fuera un pueblo abandonado lo que se observa en estos momentos. Y parte entonces es de que se continúan avanzando con los estudios ahora, luego de que se localizaron los cadáveres de madre e hija. Ahora sí, para establecer qué medidas se van a tomar en esta ruta, partiendo también de que si bien puedo señalarles, se escuchan en algunos momentos que algunas piedras caen de diferentes lugares, pero al parecer es también parte del desprendimiento de esta estructura que no está sólida. Esto es lo que podemos señalarles, si hay personal que sigue evaluando y también que continúan en la inseguridad de este punto. Sin embargo, los trabajos están detenidos hasta el momento. También el vehículo en donde viajaban madre e hija fueron retirados ayer, según lo que se nos ha señalado. Ya el Ministerio Público terminó de realizar todos los indicios con relación a ello. Pero mientras tanto, el paso continúa detenido y también cerrado. En ese punto, los trabajos se retomarán el día lunes, según lo que ha sido dado a conocer por la municipalidad de este municipio. Así que es parte del panorama que podemos señalarles desde acá, desde la zona 6 de Villanueva. Precisamente para que usted lo siga tomando en cuenta, no habrá paso, obviamente, porque se continuarán los trabajos para restablecer esta ruta, precisamente porque las grietas continúan expandiéndose en todo este perímetro. Con imágenes de mi compañero José Luis de León, regresamos con ustedes al Estudio Central. Muchísimas gracias, Mabel Saucedo, por los detalles. Estimado televidente, recuerde que estaremos llevándole minuto a minuto de lo que está sucediendo allá en el departamento de Totón y Capán. Vamos a observar a continuación las imágenes, porque precisamente en este momento se encuentran desarrollando ya el sepelio. Hay pues cientos de personas, entre familiares, vecinos, amigos e incluso personas que conocieron esta trágica historia, donde decidieron acompañar hasta el último momento a Olga Emilia Chosulín, de 38 años, y también de Helen Michelle Mejía Chos, la niña que tiene 14 años. Y de hecho, uno de los puntos más emotivos que se está llevando a cabo, y es por eso que Marvin se encuentra en pausa en esta cobertura, es que los familiares precisamente decidieron hacer un compás de espera. ¿Por qué? Porque según lo que indicaban, están esperando de que lleve la ropa de que la, por ejemplo, la jovencita que cumpliría años este próximo 9 de octubre, le llevarían la ropa para ser enterrada junto al féretro. Es parte de la información que se mantiene en este momento, estimado televidente, y es parte también del panorama tan desolador. La tristeza, también los llantos que se encuentran en ese punto de familiares, amigos, vecinos y personas que en algún momento tuvieron relaciones con la familia. También cabe mencionar que llegó el esposo herido en ese punto, como se puede observar en las imágenes, a pesar de todo el dolor de que recientemente acaba de salir de un centro asistencial, precisamente se encuentra allí, para darle el último adiós a su esposa y también a su hija de 14 años, que próximamente cumpliría ya sus 15 años. Es por eso que diferentes familiares, amigos, vecinos se encuentran en ese punto para poder despedirlo, y las imágenes son sorprendentes. La cantidad de personas que se encuentran participando en este sepelio, allá en Totonicapán, en San Cristóbal, donde se ven las muestras de afecto, incluso la mascota, diferentes familias y también diferentes personas que de alguna manera se conmovieron con estas imágenes, estas escenas. Ya lo mencionábamos anteriormente, esta tragedia precisamente hoy cumple una semana. Recordemos que a eso de las seis de la tarde se produjo ese hundimiento de grandes proporciones en la zona seis de Villanueva, y de repente, según lo que indican las autoridades en nuestro país, este vehículo cae de manera repentina en ese hundimiento, y posteriormente ya se da el detalle de la noticia de la desaparición de estas dos mujeres, y luego de una intensa búsqueda ya se encuentran los cuerpos de Olga, Emilia Chuzzi, también de Hele, Michelle Mejía, de 14 años. Impresionantes imágenes. Nosotros seguimos en contacto con el periodista Marvin García, quien se encuentra en el punto y ya más adelante, luego de esta pausa comercial, tendremos todos los detalles de este proceso, y sobre todo del último adiós que le dan a la familia Mejía Chuzzi. Es parte de la información que se encuentra en desarrollo. Vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, porque enseguida regresamos hablando de esta tragedia que enluta no solamente a Totonicafán, a Mita Nueva, sino a Guatemala entera. Gracias. 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 Gracias.